Sincha y Raimi, con sus familiares y amigos presentes, bajo este precioso cielo azul de México, en la mágica ciudad de San Miguel de Allende, están listos para desnudar sus almas y declarar su conformizo el uno al otro. Estos son mis accesorios, y estos son mis zapatos. ¡Suscríbete al canal! 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 y lo malo.